Y a otras cosas. El diputado local por el Partido Verde, coordinador de su fracción, Sergio Contreras Guerrero, presentó ayer un recurso de impugnación ante la Secretaría, en contra de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y lo hizo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esto después de que la dependencia que encabeza Isabel Tinoco Torres archivara la queja que presentó el mismo Sergio Contreras en contra del titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno Estatal, Juan Ignacio Martín Solís. El servidor público estatal, como usted lo recordará, sostuvo en una comparecencia ante los diputados locales correspondiente a la glosa del tercer informe de gobierno de Miguel Márquez Márquez, que la Organización Ciudadana Transparencia Mexicana había vigilado el proceso de licitación para la compra de medicamentos del Seguro Popular. La aseveración fue desmentida por el propio organismo, Transparencia Mexicana muy claramente estableció que no tenía ningún contrato con el gobierno del Estado, ni había intervenido de ninguna manera en esa licitación, a pesar de esta contraposición que fue impugnada ante la Contraloría. La Contraloría pidió una investigación porque el secretario estaba mintiéndole a los diputados. La Secretaría de la Transparencia decidió que no pasaba nada, que fue eximido de cualquier responsabilidad. El recurso puede ser impugnado, y así lo hizo Sergio Contreras ante la instancia correspondiente que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El legislador acusó a la Secretaría de la Transparencia de actuar de manera lamentable y parcial al atender su queja. Las pruebas que presentó, dijo, no fueron debidamente valoradas ni estimadas en forma alguna, sino que la Secretaría de la Transparencia, encargada de vigilar a las dependencias públicas y a sus titulares, no hizo su trabajo, el que le mandata la ley, sino que simplemente se dedicó a justificar las excusas de Juan Ignacio Martín Solís. Vía telefónica entrevistamos ayer a Sergio Contreras cuando dio a conocer en redes sociales la presentación de este recurso. Esto fue lo que nos dijo. Dar demasiados adjetivos a la palabra que es falsear información al Congreso y a justificar que lo que el Secretario de Finanzas quiso decir fue esto y no lo que dijo, creo que esa no es la labor de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentos. La Secretaría de la Transparencia no está para enmendarle la plana a ningún servidor público del gobierno del Estado, sino para aplicar la ley y velar por que exista precisamente lo que el nombre dice, transparencia y no una terrible opacidad.